Casi nunca grabo con mi hermanita. ¿Nos parecemos? O sea, yo creo que hay como un aire, así. ¡Ay, ay, ay, ay! Un aire. ¡Ay, ay, ay, ay! Un aire. ¿Qué nos parecemos? Y llora como una campeona. No saben. ¡Ay, sí! Como que algo. La nariz no. A ver, ¿haste así? Sí, nos parecemos. Los dos.